y mientras aquí en la escuela se ha empezado con la limpieza, ¿por qué? Porque el minuto se va a realizar otro acto, porque recordemos que se han dividido las divisiones para que se puedan respetar las distancias, de hecho van a ver aquí los espacios que hay entre las sillas y también el intenso trabajo, hay que decir, de las directoras del establecimiento. Vamos a hablar dos segunditos, si se puede, porque no quiero dejar de justamente reconocerte el trabajo. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va su nombre? María Belén Sarmiento. Usted es la directora, ¿no? Sí. Bien, bueno, en tres palabras, ¿qué ha significado este acto para ustedes? Bueno, este acto es tan importante que se pudo lograr porque los niños se merecen, después de haber demostrado en este gran desafío que hemos tenido en la pandemia, de que se puede, de que a pesar del obstáculo, lo que yo le decía a los chicos, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, y los chicos se merecen esto y mucho más. ¿Cuánto trabajo hubo detrás de esto, justamente? ¿Cuánto trabajo de ustedes hubo detrás de esto? La verdad que todo el año nunca he descansado, pero estoy feliz, primero porque los niños se merecen, vuelvo a repetir, y por el acompañamiento que yo tengo con la familia. Son padres incansables. Ayer un día feriado, que era el Día de la Virgen, estamos aquí trabajando, limpiando los pisos, las ventanas para que sea hermoso. Así que, sí, se trabaja mucho, pero lo hago con mucho entusiasmo y ganas, porque tengo el acompañamiento y por los logros que se ve, que la alegría de los niños. Y bueno, y hoy han podido recibir su diploma, que es una forma de reconocimiento de todo su trabajo, sobre todo este año, que fue un año tan particular, que venimos trabajando. Muchas gracias. Muy bien, hasta ahí entonces, un poco de lo que ha sido el trabajo también de la docencia, obviamente asistida por el Ministerio de Educación de la provincia también, que hoy va a participar en la cabeza del Ministro de Educación de un acto de colación en Monteros a las 11 y media de la mañana. Y esta noche, si no hay algún cambio en la agenda del Ministro, va a participar del acto de colación del Colegio Tulio, que se va a realizar por la noche. Veremos cuál es la agenda del Ministro mañana, y seguramente también estaremos dialogando con él, para ver su visión y conocer sobre estos actos de colación, que insisto, el objetivo es homenajear a los alumnos que han cursado durante todo el año de manera virtual, y que de alguna forma se les da la posibilidad de un cierre de manera presencial, voluntaria. Bien, perfecto Matías, gracias. Bueno, allí veíamos cómo se está dando este cierre de ciclo lectivo, en este caso en Yerba Buena, con las particularidades que nos dejó y que nos deja, y que nos siguen acompañando, estas particularidades, durante la pandemia que no pasa. Así es. ¡Gracias!